Sobre la colina de roca tarpella Una espiral de sueños y el sol Un centro comercial que nunca fue El tiempo y la historia lo cambió De promesas rotas y un futuro incierto A un lugar de sombra y dolor Pero en cada rincón hay esperanza Para un pueblo que busca su valor Helicoide vamos a liberar Tus muros ya no nos van a callar Concorre y paz en cada corazón Venezuela unida a una sola canción De Disipa Sevin cambió Un símbolo de represión y temor Pero el pueblo en su fuerza encontró La valentía para un nuevo amanecer De torturas y gritos en la noche A un canto de libertad Helicoide se transforma En el himno de nuestra verdad Helicoide vamos a liberar Tus muros ya no nos van a callar Concorre y paz en cada corazón Venezuela unida a una sola canción Venezuela unida a una sola canción Como la de sueños que fueron robados Hoy se llena de luz y esperanza Venezuela unida a una sola canción De la oscuridad a un futuro dorado Con unidad y perseverancia Desde las calles de Caracas Se oye el clamor de la nación Una voz que ya no se apaga Venezuela en liberación De un pasado de dolor y angustia A un futuro lleno de luz Helicoide es la historia De cómo un pueblo se levantó Helicoide vamos a liberar Tus muros ya no nos van a callar Concorre y paz en cada corazón Venezuela unida a una sola canción Helicoide es símbolo de opresión Hoy renalces con la fuerza del pueblo El mundo escuche nuestra canción En Venezuela la libertad es nuestro anhelo Así que es un sueño L